Amigos de Autocosmos, ¿cómo están? Soy Alejandro Constantonis y hoy vamos a conocer, manejar y descubrir muchos detalles del Audi S8. Hace tiempo ya probamos la versión A8, digamos, este es el rabioso, este es V8, este es Mile Hybrid, pero vamos a ir analizando poco a poco los detalles del Audi S8 V5, que es la cuarta generación. Acompáñame. El S8 tiene un V8 Twin Turbo de 563 caballos, ouch, 590 libras pie de torque y además tiene este sistema Mile Hybrid, no es un coche híbrido, ojo, aunque tiene placas verdes, es un vehículo que tiene una micro asistencia híbrida de 48 volts. ¿Qué significa esto? Que tiene un sistema eléctrico independiente y tiene una batería que alimenta sistema de infoentretenimiento, sistema de calefacción o aire acondicionado y varias necesidades eléctricas del vehículo y tiene un motor menos carga y esto lo hace ser más eficiente en aceleraciones y generar menos gases efecto invernadero. Un detalle que prácticamente ya todos los vehículos de este nivel y de este talante, para que se burlen de que la palabrita que hace mucho no lo uso, bueno, vehículos de talante deportivo, con esta carga tecnológica, tienen suspensión autoadaptativa, eso quiere decir que la suspensión, mientras más rápido más, se va rebajando para tener un centro de gravedad más bajo. Pero una de las cosas interesantísimas que tiene este coche es un sistema de suspensión que, fíjense bien, en el momento que yo hago la puerta, fíjense cómo el coche sube. ¿Para qué rayos es esto? Para que te cueste menos trabajo subir y bajar. Y en el momento que cierras, pasa un poco menos de unos 40 segundos, un poco menos de un minuto y el coche automáticamente baja, independientemente de que cuando vamos en el modo eficiente o en el modo individual de manejo deportivo, la suspensión baja. Ahí, si se dieron cuenta, está bajando muy lentamente. Este gadget me encantó y sí hace mucha diferencia, porque sube, pues ya vieron, sube mucho. El S8 tiene luces de Matrix LED, como lo están viendo. Tenemos estas intermitentes secuenciales, tenemos la luz autoadaptativa también, que quiere decir que cuando detecta que viene un vehículo con las luces altas, hace el cambio en carretera. En sí hay una gran tecnología LED de luces DRL o las luces diurnas, luces bajas o luces de tránsito en ciudad y las luces altas, independientemente de la luz de niebla. Todo es Matrix LED. Una cosa que me encanta del Audi S8, no me odien los ecologistas, es que tiene un poderoso V8 y tiene cuatro salidas de escape reales, no son simuladas como las SUVs. Estas sí son, son de a de veras. Mmm, ese olor que nos gustan los petrolheads y además el V8 suena muy padre. Música. Cajuela, el accionamiento es eléctrico. Antes de abrirla también tenemos Matrix de LED en toda la óptica trasera. Es de accionamiento totalmente eléctrico, de apertura y de cierre. Y tenemos la puertita en medio del respaldo. El asiento no es abatible, la cajuela es inmensa. Y tenemos esta puertita que se usa mucho sobre todo para transportar objetos largos. Esta puertita se les ocurrió porque en Europa la gente esquía y transporta sus esquís dentro del vehículo. Para eso es esa puertita que se abre justo donde está el descansa brazo del asiento trasero. Y el cierre también es eléctrico. Música. El Audi S8 trae, como todos los Audis deportivos, un sistema de atracción 4. Está este sistema de atracción integral que inventó Audi y que lo popularizó mucho en el mundo de los rallies, sobre todo en los Grupo B. Este coche en particular tiene unas llantas y unos rines de generosas dimensiones. Tiene unos rines 21, 265, 35, ZR21. Son unos rines enormes. Para que se den una idea, los camiones de volteo y eso traen rines 21 del mismo tamaño que los trae el S8. ¿Cómo ven? Música. 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 Vamos a ver ahora sistema de infoentretenimiento que como sabemos en Audi también es muy propositivo porque Audi fue la primera marca que empezó con estos tableros completamente virtuales y completamente configurables. Tenemos tres pantallas. Dos son táctiles y una es configurable. La del cuadro de instrumentos que tenemos justo frente al volante es de 12.3 pulgadas y según el Drive Select que tengamos seleccionado nos va apareciendo diferentes, de la diferente configuración. Tenemos un Head-Up Display, también es programado o se puede apagar el Head-Up Display si no quieres el reflejo en el parabrisas. Y vamos a la pantalla central, la pantalla central del gobierno del sistema de infoentretenimiento y de algunas configuraciones del vehículo. Esta es un poco más chica, 10.1 pulgadas de accionamiento táctil como ya se los comenté. Y un poco más abajo tenemos una tercera pantalla. Puede sonar muy intimidante que el vehículo se maneje solo con pantallas y contactos táctiles, pero es bastante intuitivo. La última pantalla es para el sistema de aire acondicionado, calefacción, temperatura, masaje de los asientos, todo el tema de confort, ventilación en los asientos, calefacción en los asientos. Lo tenemos en la tercera pantalla y hay dos pantallas más, pero las vamos a ver cuando estén en el asiento de atrás. Esta última pantalla es de 8.6 pulgadas, todo es de accionamiento táctil, incluso las luces intermitentes, es un botoncito áptico en la parte de abajo. Y los únicos botones, digamos, de accionamiento o de funcionamiento netamente tradicional son, bendito sea Dios, hay un botón para el volumen del sistema de audio. Huelga a comentar es Bang & Olufsen y suena espectacular. Y tenemos la perilla completamente funcional. Si la giramos es volumen arriba, volumen abajo. Y si le damos pequeños golpecitos hacia los lados avanzamos el track de la canción que estemos escuchando. También comentar es Apple CarPlay o Android Auto completamente inalámbrico y compatible con estas aplicaciones Spotify, Waze, Google Maps, WhatsApp, estos temas. Eso no lo hace el vehículo, solo hace su teléfono y lo único que hace es que se comunica con el automóvil. Y el botón de encendido, de Start and Stop, es también un botón rojo que se encuentra en esta zona del tablero. De la palanca de cambios y de todo lo demás voy a hablar cuando sea la prueba de manejo, pero ahora vamos a ver el asiento de atrás. Ya en el asiento de atrás es una experiencia totalmente confortable, totalmente de primera clase y totalmente de lujo. ¿Por qué? Porque fiscalmente hay espacio para tres personas, pero pues sabemos que tres personas en los asientos traseros no van cómodas. Incluso aquí tenemos todo este túnel del sistema de atracción, pasa por aquí, pero lo importante y lo interesante, ustedes están viendo dos pantallas. Son unas pantallas que se pueden ajustar así en ángulo, pantallas de muy buen tamaño. En la parte de atrás de los respaldos tenemos fibra de carbón, tenemos bolsitas para guardar cosas. Y se podría ver austero o demasiado tradicional el interior, porque aquí abrimos y lo único que tenemos, tenemos dos entradas como de encendedor para conectar algo. Y tenemos un control de caudal. ¿Dirán un vehículo de este nivel de precio con tan pocas amenidades? Pues no, porque todo el panel de control viene en este descansabrazos, señores, este descansabrazos que ya vieron que ya se abrió el portavasos. Tenemos una pantalla táctil en donde podemos tener ajustes de radio, teléfono, la ventilación de los asientos. Lo mismo que tenemos en los asientos de adelante, lo tenemos en los asientos traseros. Aquí tenemos los controles eléctricos para echar para adelante, para reclinar. Aquí están viendo, estoy reclinando el asiento para reclinar un poco el respaldo o enderezar el respaldo. En sí es, adelante te diviertes como piloto. Y atrás puedes ir revisando computadora o puedes ir revisando algunas cosas y yendo como patrón. Las pantallas que les comenté hace un momento tienen también su gracia. Independientemente de que también son configurables, se pueden conectar de varias formas. Se pueden conectar vía Bluetooth, se pueden conectar por Wi-Fi, porque recordemos que el coche puede funcionar como Hotspot. Incluso tiene unas entradas HDMI. Entonces, si tú tienes un dispositivo con este cable o bien puedes conectar, por ejemplo, una computadora y con el plan de datos, sea del vehículo o sea el tuyo, puedes venir viendo, por ejemplo, una película de Netflix en esta pantalla con audífonos que también son inalámbricos. Entonces, el sistema de infoentretenimiento muy completo en la parte de adelante se replica en la parte de atrás. Entonces, la bivalencia que tiene el S8 es la versión rabiosa de una limusina, porque además, déjenme contarles, este coche mide casi 5.2 metros, pero hay una versión todavía más larga. Este es, digamos, el corto y vean cómo voy sentado, voy como en primera clase. Y nos ofrece esta bivalencia que puedes manejar como un piloto de carreras en la parte de adelante con muchas prestaciones, porque el coche se deja manejar muy bien o puedes ir aquí atrás disfrutando que el piloto vaya manejando ahí adelante y tú vienes acá viendo una película o vienes chambeando, vienes haciendo algo, pantalla táctil y tienes muchas funciones. La parte de atrás creo que es más pensada para el desempeño en el trabajo que la parte de adelante. A bordo de este trasatlántico espectacular tenemos pues un motor potente, tenemos un motor V8 de 4 litros que nos entrega 571 caballos y nos da 590 libras-pie de torque. Es un vehículo grande, es un vehículo de casi 5.2 metros y gracias al uso de materiales ligeros como aluminio y estas cosas tenemos no mucho peso, tenemos 1,545 kilos en orden de marcha, evidentemente más pasajeros y carga. El vehículo debe estar más o menos acercándose a las dos toneladas con sus cotas completas de carga y pasajeros. Y tenemos este tema del mild hybrid o micro hibridación o medio hibridación que se oye feo, pero este vehículo vaya, hay unos vehículos híbridos que tienen un motor eléctrico y tienen un motor de combustión. Este tiene un motor eléctrico pequeñito que nos da unos 16 caballos de potencia y le resta o le quita trabajo al motor de combustión, quiere decir que con esta micro hibridación tenemos un uso independiente, una generación independiente de la energía con este motor eléctrico y con una batería. El coche no es enchufable, el coche no es estos híbridos enchufables, por eso se llama mild hybrid y es un tema que lo hace ser menos contaminante, lo hace ser mucho más ágil. En cuestiones de seguridad pues tenemos 8 bolsas de aire, tenemos suspensión independiente en ambos ejes, delantero y trasero, tenemos unos grandes frenos de disco, ya vieron los rines de qué tamaño son y pues todo lo bueno tiene su precio, 3 millones 279 mil pesos. Y aunque no lo crean, todavía le puedes poner extras. Vamos a las conclusiones. Pues bien amigos, este fue el Audi S8, esta versión rabiosa, potente y tecnológicamente capaz. No me queda más que agradecerles, pero antes visiten nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Estás viendo este video, dale like, agradecemos a los alamares las facilidades para hacer esta grabación y nos vemos en la que sigue, sea híbrido, sea eléctrico, sea de gasolina o sea con ruedas. Nos vemos en la que sigue, soy Alejandro Constantonis, adiós. Gracias. 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 Gracias.